Tenango, Tenanco, es de origen náhuatl y significa en el lugar de los muros de Tenamitle, muro o pared y locativo co, habiendo sido llamado también durante algún tiempo Tenamealtepetle, que significa el cerro amurallado. En nombre de Doria se le puso en honor a Juan Crisóstomo Doria, el primer gobernador del estado de Hidalgo, cuentan los probadores que los Tenangos que hoy conocemos como una artesanía popular, nacieron inspirados en culturas rupestres encontradas en el cerro del Sirio, donde los lugareños vieron por primera vez los animales y algunas figuras humanas que copiaron en sus vestimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.